Este programa que todos sabemos la tranquilidad de los padres de familia para que sus hijas y sus hijos vayan a la escuela que estén, pues tranquilos de que tengan la tranquilidad de que estén en un lugar, en una institución donde no se rende ningún daño. Son 225 escuelas las que ya se tienen registradas en el cuadrón, se han ido atendiendo ya 108, de las cuales, de esas 108 estamos ya divulgando las opiniones técnicas de las visitas que se hicieron y de las cuales 31 han resultado para que se haga un dictamen estructural que estamos trabajando en coordinación con el colegio de ingenieros. Ahorita de la escuela Flores Magón ya va en camino Adolfo Fugasti, el director de protección civil, con la opinión técnica que resultó de la visita que se hizo a la escuela, necesita una evaluación por parte del colegio de ingenieros y ya está el ingeniero Calixto, que depende del colegio de ingenieros de la ciudad de Fuerte de Veracruz para revisar este dictamen técnico. Quiero pedirles a toda la ciudadanía que no es necesario tomar calles, que se acerquen por protección civil los teléfonos 222.75 y 222.76 para que podamos hacerles llegar también la opinión técnica, así como también coordinar la visita por parte del colegio de ingenieros. Les pido a todos que guardemos la calma, repito, no es necesario que tomemos calles, simplemente en comunicación es como vamos a poder ir solucionando esta situación.